Levanta tus manos y alaba rey de reyes Él se ha hecho presente en este lugar Juan grande y sublime eres Dios Juan hermosas son tus maravillas Porque tus grandezas son inescrutables Y tu amor es eterno Señor Escucha oh Señor mi adoración Porque solo en tu presencia quiero estar Yo puedo ver las grandezas de tu poder Solo en tu presencia quiero estar Santo, Santo, tu amor incomparable Santo, tres veces Santo Y digno de adoración Juan grande y sublime eres Dios Juan hermosas son tus maravillas Porque tus grandezas son inescrutables Y tu amor es eterno Señor Escucha oh Señor mi adoración Porque solo en tu presencia quiero estar Yo puedo ver las grandezas de tu poder Solo en tu presencia quiero estar Santo, Santo, tu amor incomparable Santo, tres veces Santo Y digno de adoración Santo, Santo, tu amor incomparable Santo, Santo, tu amor incomparable Santo, y digno de adoración A ver el coro Escucha oh Señor mi adoración Escucha oh Señor mi adoración Porque solo en tu presencia quiero estar Yo puedo ver las grandezas de tu poder Yo puedo ver las grandezas de tu poder Y solo en tu presencia quiero estar Santo, 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 tu amor incomparable Santo, 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 Dios Dile uno de adoración Dile una vez más al Señor Santo, santo Tu amor incomparable Santo, trece santo Dile uno de adoración Gracias Señor Puedo sentir Tu presencia Puedo sentir Tu calor Señor Que está inundando mi ser, mi corazón Gracias, gracias Deja que el Señor te toque hermano Deja que el Señor te llene Santo, santo Tu amor incomparable Santo, trece santo Y digno de adoración Dile uno de adoración Dile uno de adoración Dile uno de adoración Dile uno de adoración